Bueno muchachos antes de que vean esta reacción de Santos Cruz Azul ya sabiendo el resultado de lo ocurrido quiero enviarle un fuerte abrazo y dedicarle esta reacción si algo puede servir a Roberto El Piojo Alvarado por su pérdida desde acá desde Colombia y de un hincha de millonarios y que apoya por supuesto a la máquina un abrazo muy especial y bueno a seguir adelante hermano con toda la actitud señores bienvenidos a un nuevo video antes que nada quiero agradecerles a esas 234 nuevas personas que se unieron a locos por el fútbol ayer en el video de Olimpia Táchira a ustedes muchísimas gracias por ese apoyo y bienvenidos siempre gracias de verdad estoy muy contento la verdad creo que es la primera vez en la historia del canal que un video tiene la repercusión en cuanto a suscriptores que tuvo ese video de Olimpia Táchira entonces pues bueno muchísimas gracias nuevamente hoy estamos acá para vivir la primera final partido de ida de la final del Guardianes 2021 de la Liga MX Santos Laguna contra Cruz Azul y me van a perdonar si hay hinchas de Santos Laguna pero yo hoy voy por la máquina yo quiero que gane la máquina quiero que quede campeón el Cruz Azul y bueno de mi parte tendrá todo el apoyo el conjunto azul bueno señores ya se juega ya se juega en el Estadio Corona Estadio de Santos Laguna muy bonita la previa muy bonito como cantó el himno la presencia de la fuerza pública en el estadio todo estuvo muy bonito los juegos pirotécnicos pero bueno hacerle toda la fuerza Cruz Azul para que se quede con el partido de ida e ir asegurando de a poco ese título de la Liga MX que buen pase ay dios dios como se le fue de larga esa Rodríguez que gran pase y tuvimos que esperar hasta el 7 para una muy buena posibilidad para la máquina obviamente se estudian en los primeros minutos y no era fácil pero bueno buena llegada para la máquina vamos vamos bueno aprovecho Pablo Manuel González bienvenido nuevo suscriptor en el canal y aprovecho también que Juan el Master me había pedido que saludara a sus primos que se suscribieron también al canal muchachos muchísimas gracias y bienvenidos todos sáquenla de ahí por favor sáquenla no uy dios mío lo cantaron medio estadio cantó el gol señores la ilusión óptica daba que había entrado señores pero no se fue se fue desviado por poquito yo creo que esta es mucho más clara que la que tuvo Rodríguez de Cruz Azul se salvó la máquina muchachos no Aguirre no ay grande corona grande corona inmenso como le pega de bien Santos de lejos dios mío que peligro que son bien corona vamos vamos Cruz Azul ay ahora fue Cruz Azul muchachos justamente se me recargó la página donde estaba viendo el partido remate también de media distancia desviadísimo pero bueno también puede el Cruz Azul acercarse bueno ahí va Santos por favor mucha concentración le pega ay no 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 les cuento que la máquina se está salvando mucho bueno también seamos sinceros Cruz Azul también ha llegado está muy bueno el partido que buena que buena vamos uno contra uno hay que aprovecharla si 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 ay dios mío le engancha al final que hermano bueno también Dorian muy bien el defensa de Santos ay Rodríguez cabecita había que aprovechar esa buena buena para Cruz Azul que buena Juton que buen pase pégale de una ay el defensa está muy bien la defensa de Santos muy bien Cruz Azul también ahí intentando en las contras Toki Orte bienvenido bienvenido nuevo suscriptor gracias por el apoyo hermano y está emocionante este partido que buen robo vamos vamos que buena eso es falta es falta profe ah claro es faltica esa tenía que ser faltica y tiene que ser tarjeta profe bueno no le sacó ni amarilla cobraron el tiro libre y va a ser tiro de esquina hay que aprovechar una máquina hay que aprovechar una si pégale de una Chileanet ay lo que sacó el portero era un tremendo golazo mundo limpia bienvenido al canal nuevo suscriptor era un tremendo golazo y el portero saca del ángulo increíble ay Acevedo como sacas eso sáquela ay dios santo es tiro de esquina se salvó Cruz Azul aunque está bien formadita la defensa yo quiero decir algo ese arbitraje deja jugar más de lo normal hay muchas faltas que tuvo que haber sido o que tuvo que haber sancionado más bien y no lo hace yo sé yo estoy a favor de que los árbitros dejen jugar pero hay muchas cosas que ya se pasa un poco ¿no? ay no logro cabecear nadie hermano o bueno si cabeceó pero intentando asistir a alguien que nunca llegó se salva Santos está interesante falta es el gol bueno señores se terminó la primera parte vamos a detener por acá el cronómetro interesantísimo interesantísimo el primer tiempo señores y bueno esperemos que para el segundo lleguen los goles porque sí que hacen falta señores arrancó el segundo tiempo ya se juega de nuevo en el estadio corona vamos vamos cruz azul vamos con toda por favor saquen eso pero uy buena aproximación ahí de Santos y será tiro de esquina son muy vertiginosos cuando llegan sáquenla por favor no sácala sácala por favor sácala no no ah lo anularon lo anularon lo anularon nada 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 lo anularon lo anularon señores levantaron la banderita esto continúa cero por cero ay dios mío que susto que me acabo de llevar vamos máquina no pasa nada vamos máquina está totalmente en fuera de lugar muchachos por más de que lo revisen en el bar es totalmente fuera de lugar qué buena Rodríguez ay buen remate de Rodríguez me parece que es tiro de esquina sí señor creo que sí sí buen remate buen remate no había hecho nada Cruz Azul en este comienzo del segundo tiempo es más muy metido atrás la máquina pero bueno primera opción que llega y es un tiro de esquina peligroso sí ay el cabezazo desviado saque de puerta pero seguimos intentando qué buena contra tenemos que aprovecharla por favor le pegó de lejos bien Acevedo uy dios mío qué buen remate vamos Cruz Azul ese portero Acevedo es bueno ese portero Acevedo es gran 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 portero vamos máquina vamos una de esas va a entrar Romo qué buena Romo Romo gol 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 de Cruz Azul qué jugadota de Romo qué jugadota de Romo gol de Cruz Azul vamos qué golazo qué golazo toda de Romo qué crack qué es Romo vamos Cruz Azul vamos bien Romo vamos qué jugadota hermano señores Santos cero Cruz Azul cruz azul uno y qué buen gol este cómo cae bien este gol vamos máquina ojo la desvían al tiro de esquina muchachos se han acabado casi las opciones de gol pero todo hay que decirlo los cambios de Cruz Azul están enfocados a meterse en prácticamente todos atrás a defender el resultado como sea y siento yo que es un poco peligroso si le sale si esto queda así pues van a decir que el técnico muy inteligente pero ojo con eso el remate de Otero de lejos ya están intentando como no pueden entrar con tantos defensas que hay están intentando pegarle de media distancia pero sin tanta precisión bueno en las últimas sáquenla por favor saquen eso de ahí señores ya son los últimos en los últimos segundos por favor jueves ya se cumplió el tiempo acábalo acábalo jueves ya se acabó no tienes que agregar más ganó la máquina vamos ganó la máquina mis respetos qué partidazos se jugaron qué equipo tan sólido es Cruz Azul por ahí hablaban los narradores bueno narradores y comentaristas es que a Cruz Azul hay que esperarlo a que levante la copa para ahí sí darlo por ganador pero bueno esperemos que no vaya a suceder nada atípico o bueno nada más bien de lo típico va a ganar la máquina este título confiemos en Dios nos vemos para el partido de vuelta detengamos el cronómetro y mientras tanto señores los invito a que comenten qué les pareció este partido de ida desahóguense en los comentarios si no se han suscrito son bienvenidos y bueno gracias a todos que estén todos muy bien adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos que no se han suscrito Gracias.